Y está con nosotros Edith Domínguez desde Salamanca, donde este día, en dos ataques diferentes, fueron agredidos y fueron asesinados cuatro personas, al parecer todos ellos integrantes de una misma familia. Esto ocurrió al mediodía, hace poco tiempo, relativamente hace tres horas. Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Deseamos en nuestra cabeza que Salamanca está en guerra. Tú me decías que parecía un poco dramático, pero la ciudad está viviendo cosas que no se habían visto antes, ¿no? Sí, son hechos que no podemos cerrar los ojos y no están, son ataques que se han venido. El día de hoy son dos, el fin de semana pasado se recordaron ahí frente a la central. Además ocurriendo en lugares muy públicos, Edith, estas agresiones. Vamos con lo de hoy. Parece que todos son integrantes de una misma familia, que iban tras esta familia, los agresores. ¿Cómo fue la mecánica? Así es, señor. A las 12 del 5 del mediodía de hoy, el miércoles, reportan una balacera en la colonia Guanajuato. Se supone que estaban tres personas, ahorita hemos sido identificados dos. Al parecer son hermanos y un tercero de nombre Carlos. Estaban las tres personas afuera de su casa en la privada Guanajuato. Perdón, el privado de la colonia Guanajuato pasa un auto, o el reporte es que pasa un automóvil oscuro, de color oscuro, y sin movimiento empiezan a disparar contra las personas. Y ahí en el lugar mueren tres personas y huyen estos atacantes. De manera simultánea, reportan un ataque también hacia una taquería. O sea, fue casi al mismo tiempo. Los sicarios son distintos en cada caso. Dicen que son cuestión de minutos, de tres, cuatro minutos. ¿Los lugares están distantes entre sí o están cercanos? No están, ¿cómo decir? Yo creo que es pediada entre calles y demás. Yo creo que están a unos tres kilómetros. Correcto, no es fácil llegar de uno a otro. Te lo pregunto por lo siguiente. ¿Debieron ser dos grupos diferentes los agresores? Sí, pues es lo que se presume hasta ahorita, que podrían ser dos grupos. O, la verdad, no sé, no se va a decirle qué tan corta podría ser la distancia o por dónde meternos a poner algunos caminos para llegar al siguiente punto. Después de atacar a la colonia Guanajuato, a llegar a atacar en la colonia Infonavit 1, donde se supone que estaba el joven taquero, hijo de una de las personas que habían asesinado ahí en la privada Uriangato. Y llegaron, igual, el mismo móvil es muy similar, pasa el auto y comienzan a disparar contra el joven y muere ahí el taquero y los atacantes huyen, señor. Lo que se sabe en estos momentos es que todos tienen algún tipo de relación entre sí, parentescos, son familiares, Edith. Sí, así es. Hasta ahorita lo que yo tengo confirmado es que hay la persona que asesinan en el segundo ataque que es hijo de una de las personas que habrían atacado en el primer ataque. O sea, estarían muriendo un padre y un hijo en los dos diferentes hechos. Esto los conecta. Hasta ahorita nosotros las víctimas las tenemos identificadas como Fidel Delgado Zamora, de 49 años de edad. Rolando Delgado Zamora, de 42 años de edad. Y un tercero nada más identificado como Carlos. Se supone que la cuarta víctima en el segundo ataque, que es Jesús Rolando Delgado Romero, de 21 años, sería el hijo de Rolando Delgado Zamora, de 42 años. Todos se dedican a... Leo, que es una familia conocida de taqueros, que son taqueros muy conocidos en Salamanca. Así es, señor. La familia es muy conocida porque todo el mundo, o la mayoría de las personas de Salamanca, pues han acudido a la... ¿Cómo se llama la taquería? El cuate. Los conocen como la taquería del cuate, el cuate 1, el cuate 2. Los cuates. Bueno, y el presidente municipal, ¿dónde anda? Porque lo vemos en los medios de comunicación diciendo que se va a pelear con el INE y que va a objetar que no le dejan anunciarse. ¿Y por qué no está atendiendo esto mejor? ¿Por qué no gobierna en lugar de estar pensando en lo que viene en el futuro? No sé, ¿no ha habido posicionamiento del municipio? Hubo una sesión de ayuntamiento en el Monatino Municipio de Salamanca a las 9 y media de la mañana, donde como único punto se tocó el asunto del informe, donde fue aprobado por unanimidad solamente con dos observaciones, por así decirlo, por parte del revolucionario institucional, que dicen que el programa estuvo realmente no funcionado como se debiera y que pues hay que reformar. ¿Esto ocurrió antes de estos hechos? ¿O ya había un poco ocurrido? ¿Ya se conocían estos hechos cuando discutían esto los regidores? No, todavía no se daban estos hechos porque fue antes. La sesión de ayuntamiento terminaría de ir un poquito antes de las 12 de la mañana y los hechos se dieron una hora después. Van a dar los dos pronunciamientos fuertes, por así decirlo, desde el revolucionario institucional donde pide que se refuerce la seguridad y el de Morena nada más abroso. Bueno, lo único que dijo es que también se refuerza la seguridad. Pero vamos a tener un poquito más bajante en comentar que el programa estuvo realmente no ha servido y es necesario reforzar la seguridad del municipio. Y ante esto, pues el alcalde comentó que se ha estado trabajando, que están trabajando, que están redoblando esfuerzos y están trabajando en coordinación con los tres niveles del gobierno y que no han dejado el tema de seguridad. Es uno de los temas que sigue pendiente en el municipio de Salamanca. Correcto, Edith. Muy bien, pues hasta aquí el reporte. Vamos a estar pendientes de lo que pasa y si hay también algún tipo de posicionamiento sobre la violencia que vive en las calles de esta ciudad, que no es ajena a lo que pasa en el resto del estado, el corredor industrial, la zona Celaya y Salamanca, los municipios intermedios. Gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.